Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. El aeropuerto de Estambul ha sido escenario hoy de un ambiente extraordinario, ya que la actriz favorita de Turquía, Tuba Büyüküstün, regresaba a su país para una entrevista llena de emocionantes detalles sobre su próximo nuevo proyecto. Los fans de Tuba Büyüküstün acudieron en masa al aeropuerto para conocerla y estar cerca de ella, aunque solo fuera por un momento. La tradicional hospitalidad turca creó un ambiente entusiasta en el aeropuerto. La admiración por Tuba Büyüküstün se manifestaba claramente con carteles gigantes colgados de las paredes y pancartas decoradas con sus citas favoritas. La multitud acudió disfrazada de sus personajes favoritos de Tuba Büyüküstün para organizar una bienvenida llena de música y entusiasmo. Durante la espera en el aeropuerto, los fans volvieron a ver los proyectos anteriores de Tuba Büyüküstün, hablaron de ella y especularon sobre sus próximos proyectos. Una campaña lanzada en las redes sociales animó a los fans que llegaban al aeropuerto a compartir sus fotos y vídeos y pronto almohadilla Tuba Büyüküstün se convirtió en trending topic. Tuba Büyüküstün se tomó su tiempo para dar las gracias a la entusiasta multitud desde el aterrizaje del avión hasta la salida. Deseosa de encontrarse con sus fans, la actriz se sintió conmovida por su pasión y su apoyo. Bajo los flashes de los objetivos, Tuba Büyüküstün saludó a sus fans sonriendo y firmando autógrafos. Durante la entrevista, Tuba Büyüküstün reveló detalles de su próximo proyecto e insinuó que planeaba una sorpresa para sus fans. Esto aumentó aún más el entusiasmo en el aeropuerto y creó olas de emoción entre los fans. Al final, Tuba Büyüküstün tuvo que despedirse de sus fans y abandonar el aeropuerto, pero su amor y apoyo siempre serán la mayor fuente de motivación para ella. La actriz pasó momentos felices haciéndose fotos de recuerdo con sus fans y manteniendo breves conversaciones con ellos. A continuación, la famosa actriz, que se dirigió hacia el vehículo que la esperaba, se despidió de sus fans con un gesto de la mano. Esta calurosa bienvenida de Tuba Büyüküstün en el aeropuerto se ha ganado un lugar especial en el corazón de sus fans. La partida de la famosa actriz reveló una vez más lo mucho que la querían. El aeropuerto de Estambul no solo ha sido hoy un destino de viaje, sino también un punto de encuentro inolvidable y lleno de la pasión de los fieles seguidores de Tuba Büyüküstün. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecido por compartir este hermoso momento contigo, nos vemos en el próximo vídeo.